¡Ja! ¡Getting Ponky! Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones. Un saludo muy, muy grande y que tengan felices vacaciones.